¡Ya estamos de vuelta con un Tartatán! Esta tarta nace en Francia por un error culinario, porque en realidad tenía que ir a la masa primero y luego la manzana. Bueno, fue un relajo, el chiste es de que se equivocaron y se hace una tarta muy famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy sencilla de hacer, necesitan solamente un poco de manzana, azúcar, canela. ¿Cómo va la canela, perico? ¿Cómo va la canela? No, esa no la queremos, gracias. ¡Ah! ¡Un poco de mantequilla! Ya habla de la canción, perico. Un poco de mantequilla, vamos a utilizar un huevo, tantita harina para enharinar nuestra masa y además pasta faldrada. Y con eso ya tenemos todo para hacer nuestra deliciosa... ¡Tartatán! Muy sencillo. Entonces vamos a tomar un refractario, de preferencia que sea de vidrio. Le vamos a poner las manzanas. Y las vamos a... Estas manzanas ya están peladas, están fileteadas, están descorazonadas y es lo único que necesitan, ¿no? Puede ser cualquier manzana, la Granny Smith, la verde, la roja, la que encuentren, la que les sobre, esa. Le vamos a poner encima el azúcar. 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 La pueden hacer también con edulcorante, si así lo desean. Le vamos a poner un poco de canela. Ahora sí ya me acuerdo de la canción. Dos kilos de canela no es canela. Tres kilos de canela no es canela. ¡Échale, Perico! Le vamos a poner un poco de mantequilla. Por todas partes. A que se reparta por todas partes. Así que estos platillos son light. Y bueno, ahora vamos a tomar nuestra masa tipo de hojaldre. Y aquí yo les recomiendo que cuando la vayan a utilizar la estén sacando del refrigerador. Esta masa se hace a base de capas. Se dobla como libro, se vuelve a extender, se vuelve a doblar como libro. Y entonces por eso se hace tipo mil hojas. Porque se va doblando y entonces se esponja de tal manera, ¿no? El chiste es de que la guarden en el refrigerador porque es casi todo mantequilla. Y se les puede derretir. Entonces vamos a ponerle un poco de harina a nuestra mesa. Vamos a poner nuestra masa. Un poco más de harina. ¿Y dónde está Gillo? ¡Gillo! ¡Ponte a trabajar! Aquí está Gillo, el rodillo. Y vamos a extender nuestra masa. ¡Así! Y luego hay que voltearla totalmente. Y volverla a extender. ¡Híjole! Deberían de hacer rodillos más grandes, ¿no? ¿Qué opinas? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Unos rodillitos así más larguitos, ¿no? ¡Ande, ya! Ya me ensucié todo. ¡Mire! El que no se ensucie en la cocina, no cocina, ¿eh? ¡Ni modo! Sí, no. Eso, eso de que no me ensucio y no, eso no existe. ¿Qué es lo más divertido de cocinar? Es ensuciarse, ¿no? Trabajar con las manos. Trabajar con las manos, echarle saborcito, hacer un tiradero. No, tampoco, ¿verdad? Sí, tiradero también. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un tenedor. Tenedor, cucharita, tenedor. Aquí está mi tenedor. Y vamos a picar... ...la masa. ¿Quién? ¿Quién toca, peta? La niña, sí te encargo, ¿eh? Órale, la niña. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto aquí encima. Ya está agujerado y todo. Y entonces vamos con nuestras manos, acomodamos la pasta. Y vamos a pegar esto de las de por acá. Y le vamos a cortar las orillitas. Nada más el exceso, ¿ok? Ahí está. Con la mano, ¿no? Vamos a aplastarle así de así, de las de por acá. Y lo vamos a llevar al horno. Le vamos a poner unos 180 graditos. Hasta 200 aguanta. De 15 a 20 minutos. Y ya va a estar lista nuestra... ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, venga, vamos a ponerlo. Le ponemos... Eh, uno... Ahí está, ahí está. Ok, sí, sí. ¡Ahí está! ¡Ah! Lo dejamos un ratitito. Chequen, nada más que se cosa la pasta y se caramelicen las manzanas. Y así de rápido tienen un postre bien bonito. Bueno, bonito y barato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Y además, a ver, sóplele. Eso, gracias, perico. Oh, así tiene que quedar su tartatán. Y ya tienen dos opciones. Si quieren lo pueden voltear y servirlo volteado. O lo pueden servir directamente del molde. No hay ningún problema en ese sentido. Yo me los he tomado de las dos formas. Y les voy a dar un consejo. helado de vainilla, cremita o crema. O sea, o no vaya a ser todo, ¿eh? Porque pues sí. Connie, escóndanla. ¿Dónde está Connie? Ah, porque la semana pasada, ¿qué se comió Connie? Los hot cakes de coco. Y le echó, creo que todo lo que hay en el cajón, de lo dulce. ¿Sí o no? Todo le echó. Está Connie. Chispitas de chocolate. Chocolate más coco, crema chantilly. Oh, God. Pero, ¿cómo los disfruto? Y también, ¿ajá? ¿Sí? Todo eso le echó. Todo eso le echó. Pero, en fin. Yo voy a esperar a que se haga mi pastel y voy a correr y esconderme de Connie. Y, mientras tanto, vamos a la siguiente información. Acompáñame. 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 Acompáñame.